Tenemos el gran gusto de tener en línea a Aldo Abram, el director ejecutivo de Libertad y Progreso. Aldo, qué placer tenerte. Gustavo Tubio, te saluda. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Un gusto para mí estar hablando con ustedes. A ver, Aldo, han elaborado ustedes un informe muy interesante sobre el crecimiento del empleo público de las provincias en los últimos 20 años. Si bien es cierto que nadie sobra en la Argentina, si vos haces crecer la planta pública de una manera desproporcionada, lo único que generas es problemas, no soluciones. Sí, acá el punto es si algún argentino hoy considera, y esa debería ser la pregunta que se debería hacer cada uno de los residentes de cada provincia, si realmente lo que ha aumentado ese empleo público en la provincia se justifica en una mejora de los servicios que hoy está recibiendo ese residente. La respuesta es no, Aldo. La respuesta no. Tenés Formosa que, por ejemplo, el 90% es un empleado público y es una provincia desastrosa. Bueno, pero eso tiene un motivo y razón, ¿no?, que lo puedo explicar y que es algo que desde Libertad y Progreso venimos pidiendo que se cambie hace ya muchísimo tiempo, que es la coparticipación federal, ¿no? La coparticipación federal tiene un problema, que fue creada con un sentido de solidaridad en que pretendía transferir parte de recursos de provincias que tenían mejor situación económica a aquellas provincias que tenían un menor nivel productivo, como para que en esas provincias se pudieran desarrollar y mejorar el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Y qué es lo que en realidad terminó pasando, primero, bueno, que terminó matando el federalismo en la Argentina y los gobernadores, sobre todo las provincias chicas pasan más tiempo en Buenos Aires tratando de conseguir un mango del gobierno nacional y eso no con este gobierno, sino con todos los anteriores, en sus provincias tratando de resolver problemas. Y por otro lado, si vos te posicionás en una provincia chica, pobre, lo que te va a estar pasando, gobernador, es que por cada peso que se pague el impuesto coparticipable en tu provincia, vos probablemente recibas de vuelta 3 centavos, ¿sí? El 3% del total de la masa coparticipable. O sea que, ¿cuál es tu incentivo a fomentar la actividad productiva en tu provincia? Cero, además, lo mejor es que nadie pague el peso de impuestos coparticipables, eso se pague en otras provincias, y vos recibís en tu provincia los 3 centavos, ¿no? Los que se producen en otros lados, ¿no? Y con esos 3 centavos, a vos te conviene mucho más hacer clientelismo político, ¿no? Llenar tu provincia de empleados. Siempre caemos en lo mismo, claro. Claro, y que no hacen nada útil por la sociedad, solo cobran un sueldo, como una suerte de seguro de desempleo, y que encima, como dependen de vos, te van a votar. En cambio, si hubiera generado empleo privado, es más probable que esa gente tuviese menos incentivos a votarte a vos. O sea, votaría más independientemente, por lo menos por ahí, o te votaría porque fuiste un buen gobernador y generaste producción y requerción. Pero qué increíble que todo se defina por una cuestión electoralista. Ustedes llegaron a la conclusión de que en las últimas dos décadas, cada mil habitantes en promedio, la cantidad de empleados públicos pasó de 36 a 49. Sí, eso es lo que daña en algunas provincias. El crecimiento fue muchísimo mayor, ¿no? Y es por esto que te digo, los incentivos de la coparticipación son absolutamente perversos, ¿no? Y hay que eliminarla para que haya una correspondencia, porque la verdad es que, a ver, tenés que ser casi un estadista o un héroe, asumirse en una provincia chica, receptora neta de recursos de la coparticipación para hacer las cosas bien, porque los incentivos están hechos para justamente empujarte a hacer las cosas mal. En cambio, ¿qué pasaría si, por ejemplo, lo cambiáramos a este sistema por algo que nosotros proponemos, que es, bueno, que las provincias recauden sus propios impuestos, ¿no? Y son parte de estos que están ahí adentro de la coparticipación. Se los pasamos para que los determinen y los recauden. Probablemente se los podría seguir recaudando las CIP si no tienen capacidad de recaudarlos, pero son de las provincias. Cada una de sus provincias tiene su propia recaudación de los impuestos que se recaudan en su propia provincia. La Nación conserva una parte de esos impuestos como para poder manejar o superar sus gastos, ¿no es cierto? Y después se hace un fondo, ¿no? Con el cual aquellas provincias que son chicas y que son pobres y no les alcanza, porque, bueno, lamentablemente los incentivos llevaron a empobrecer esas provincias, bueno, los puedes igualar con el momento cero en el cual se implementa esto como si estuvieras manteniendo la vieja coparticipación, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que sucedería? Si un gobernador quiere recaudar más plata o una de dos aumenta los impuestos o empieza a inventar, con lo cual va a tener que pagar el costo político para enfrentar a sus ciudadanos, es decir, el che va a tener que pagar más impuestos porque yo quiero gastar más, también podés tener un gobernador que diga, bueno, lo que tengo que hacer es, bueno, trato de fomentar el sector privado porque de esa forma si fomento el sector privado en mi provincia, recaudo más y después puedo gastar más por exponerle, ¿no es cierto? Pero como que ahora los incentivos pasan a estar alineados, ¿no? El que quiere gastar más tiene que pedirle a sus ciudadanos y eso es bravo, los costos políticos de pedirle más impuestos a los ciudadanos son grandes, hoy no tiene ningún costo político para los gobernadores provinciales lo que reciben de la nación porque se determina ese recaudo en la nación, o sea, aumentan los impuestos en la nación y el costo político lo paga la nación, ahora los beneficios se los llevan estos gobernadores, bueno, es lo mismo que va a pasar ahora cuando vayan a restituir el impuesto a las ganancias que seguramente le pondrán un nombre correcto que se paga el impuesto a los ingresos y que se paga, aclaro en todos los países occidentales se paga el impuesto a los ingresos también tengo que aclarar una cosa, no lo pagan gente que son de ingresos medios para abajo que eso fue un resultado de la gestión del kirchnerismo, ¿no? porque como aumentaron tanto el gasto público bueno, aumentaban también no actualizaban el mínimo no imponible entonces cada vez había más gente alcanzada por el impuesto a las ganancias gente que no era precisamente la que había pagado en otras épocas de la Argentina ese impuesto de hecho, si recuerdan un poco en algún momento salió en todos los diarios la respuesta que le dio porque habían actualizado muy poco el impuesto a las ganancias el entonces ministro Axel Kicillof fue gobernador de la provincia de Buenos Aires o un periodista cuando le dijo bueno, pero ¿por qué no aumentan más el impuesto mínimo no imponible, ¿no? así alcanza a menos gente si la inflación fue mucho más alta y él dijo, uy, todo el mundo acá viene quiere que nosotros gastemos más que subsidiemos más pero no quieren pagar impuestos claro, lógico Aldo esto es para una charla más larga en otro momento, ¿no? pero me quedé pensando mucho mientras te escuchaba en esta verdad, ¿no? que sobrevuela la Argentina que tiene que ver con que hay provincias pobres y hay provincias ricas y cuando vos te metés en el fondo de la cuestión parece que alguna provincia argentina no sé la tapó un tsunami o un terremoto devastador las llamadas provincias pobres tienen más posibilidades económicas que Polonia o sea, digo nosotros somos un bergel somos todo el país tiene posibilidades importantes lo que pasa es que muchas provincias están mal administradas no son pobres porque son pobres son pobres porque las han administrado mal exactamente porque los incentivos eran administrarla mal lamentablemente yo estoy convencido de que con un cambio que vayamos al federalismo tributario es esto, ¿no? que haya correspondencia en las decisiones de gasto de los gobernadores y el costo político de tener que pedirle a sus coprovincianos que paguen más impuestos también una correspondencia entre el beneficio de, digamos, alguna forma fomentar la actividad privada y lo que después va a poder cobrar más impuestos ¿no? entonces claramente si alineamos los incentivos de los gobernadores lo que vamos a lograr es que las empresas empiecen a desarrollar hay provincias que tienen grandes capacidades mineras y resulta que porque justamente no las han desarrollado son provincias pobres pero como son provincias pobres terminan mandándole recursos desde la nación entonces eso para el gobernador es fantástico porque le puede dar bolillas a todos los que reclaman demagógicamente ¿no? les da bolillas a todos los que reclaman en contra de la minería que la verdad es que la minería es sustentable es sustentable en todo el mundo ¿no? lo que hay que hacer es controlar que no hagan macanas como hacen en el resto del mundo si no hubiera minería la verdad es que yo no te podría estar hablando a vos ni vos me podrías estar hablando a mí porque todo lo que tenemos en la mano en este momento o a lo que le estamos hablando o por donde nos está escuchando tiene minerales ¿no? lógicamente entonces ese es el absurdo que estamos viviendo ahora ¿qué pasaría si esos ganadores tuvieran que vivir o gastar en función de los recursos que genera su provincia? y ahí las cosas cambian ¿no? Aldo como siempre un placer escucharte muchas gracias abrazo grande hasta luego al fin de semana igualmente que lo pases lindo Aldo Abran economista